Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como todos los meses se realizó en el centro de día el festejo de cumpleaños de los chicos que asisten a esta institución. ¡Suscríbete al canal! 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 El lunes 8 de mayo se realizó un acto en las armas donde el Intendente Municipal Matías Rapalini hizo la entrega de la nueva ambulancia para la unidad sanitaria. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, al igual que la presencia de la señora Delegada Municipal de esta localidad, como es la señora Raquel Cejas, miembros del Gabinete Municipal, señores concejales, consejeros escolares y los vecinos que se han acercado, les agradecemos mucho la presencia también. Bueno, siempre nos toca venir con buenas nuevas para esta localidad y bueno, en este caso es algo más que importante para todos ustedes, sabemos de la importancia de la salud, como también sabemos que a partir de que arranca el ejercicio de nuestro señor Intendente se han estado realizando continuamente las gestiones, tanto para las armas, para Santo Domingo, como para Malcú. Vamos a pedirle unas palabras a la señora Delegada Municipal para todos los presentes. Bueno, muy buenos días para todos, Intendente Municipal, parte del Departamento Ejecutivo, agentes municipales, vecinos. Bueno, hoy es un día más que especial para esta localidad, por este tan ansiado móvil, la ambulancia equipada, cero kilómetros para la localidad. Como sabemos, tenemos la asistencia para los 460 habitantes de la localidad y también sabemos que en este caso se trabaja mucho con emergencia, tanto estamos en dos rutas principales, que es tanto la ruta 2 como la ruta 74. Las dos rutas tenemos alrededor de, en la ruta 2, es un mantenimiento en emergencia de 30 kilómetros y sobre la ruta 74 de 50 kilómetros más o menos. ¿Lugar dónde qué? Lugares en verano, en vacaciones de invierno. Bueno, siempre se trabaja muchísimo en lo que es emergencia. Así que bueno, estoy súper agradecida al señor Intendente por esta gran gestión y desde que él asumió, sabía de la importancia para esta salita. Así que bueno, muchas gracias y muy buenos días para todos. Muchas gracias, señora Delegada. Bueno, los invitamos al señor Intendente que nos diga una palabra y nos cuente de las gestiones realizadas. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los funcionarios, buenos días a la gente de las armas, a la gente de la salita, a los choferes que van a tener esta ambulancia nueva. Cuando yo asumí, uno de los pedidos que se acercó a mi despacho fue el gran problema que teníamos con la ambulancia. Y bueno, empezamos a gestionar y conseguimos la primera ambulancia que fue para Maipú. Y les voy a contar un secreto. El secreto era que nosotros gestionábamos la ambulancia para las armas y después terminó quedando en Maipú por las necesidades que teníamos. Y bueno, seguimos gestionando y en el verano vino el operativo Sol. Y yo gestionaba para que esa ambulancia del operativo Sol se quedara acá en las armas. Llegó el 28 de febrero, la ambulancia se fue. Y ahí empezamos a trabajar con el gabinete, con Lorena, con Maxi y con mi secretaria Paula. A trabajar para hablar con el presidente UBASA, quien, bueno, atentamente nos atendió en su despacho. Y bueno, yo le conté un poco las necesidades de las armas y la importancia de tener esta ambulancia para nosotros acá en esta sala. Y bueno, rápidamente empezamos a trabajar, a gestionar. Nos comunicamos también con la ministra Ortiz y con Alex Campbell, que también fue una de las personas que hizo mucho hincapié en que ya nos habían entregado una ambulancia. ¿Para qué queríamos otra ambulancia nueva? Y yo le decía, para la gente de las armas. Y bueno, en menos de dos meses, porque estamos hablando del 28 de febrero, los primeros días de marzo empezamos, en menos de dos meses nos entregaron la ambulancia. Realmente cuando me llamaron y me dijeron, el viernes te vamos a estar entregando la ambulancia. No lo podía creer porque obviamente la rapidez en todo esto, ¿no? Imagínense, fueron dos meses y muy rápido. Y me preguntaba el presidente Obasa, me dice, Matías, yo le dije, te voy a insistir hasta conseguir la ambulancia. Entonces me dice, Matías, tres veces me escribiste. Le digo, cuando hay respuesta, todo es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, realmente el presidente Obasa se puso a disposición de cualquier necesidad que tenga tanto la localidad de Maipú como de las armas, que ellos estaban predispuestos a seguir colaborando. Y bueno, agradecer a todos realmente porque esto es un logro de todos, no solamente de mi parte, sino de todos los que son parte y todo lo que la van a usar y todo lo que la necesitan. Como yo decía recién, ojalá nunca tenga que estar arriba. Porque realmente es en las situaciones de, bueno, que lo que le va a permitir es la rapidez de poder llevar a todos los ciudadanos. Así que lo que le pido a toda la comunidad y obviamente a los choferes y a la gente de la salita que la cuidemos. Esto es algo que, como dicen todos, es la primera vez que van a tener una ambulancia nueva para que ustedes la puedan utilizar para todo lo que pase acá en la sala. Así que bueno, darles esta ambulancia para mí es una gran alegría y una gran satisfacción por el logro de todos. Gracias. Muchas gracias, señor Intendente. Bueno, muchas gracias a la delegada y a toda la gente que trabaja en la asistencia de salud por recibirnos. De esta manera damos por finalizado el acto y felicitamos a todos y bueno, que la disfruten. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.